¡Hola chiquillos! Soy yo, de nuevo, LaBelle. Esta vez voy a hacer un video diferente. No solamente me gusta cocinar, también estoy aprendiendo a ilustrar. Me metí a un taller de ilustración. Estoy haciendo mi trabajo final. Primero pensé en hacer un mundo de perros salchichas, porque tengo tres perritas salchichas. Y me gustan, me encantan. Pero finalmente no pude seguir trabajando esa idea, porque al llegar el otoño me empecé a poner más existencialista. Así que el trabajo va a ser sobre los miedos. Los miedos representados como monstruos. Miedo a la muerte, miedo a la sociedad. El trabajo son tres ilustraciones. Tengo solo una. Es esta. Esto lo hice con tintas, acrílico, lápices de colores. Y escarcha. Esto representa a un ser huyendo de la sociedad. Aterrado. No sé si les ha pasado, pero a veces yo me quiero esconder. Esconder y desaparecer. Un rato. A veces me siento muy identificada con Eduard Munch cuando veo el grito. ¡Ahhh! A veces hay un grito interno que quiere salir y no sale, porque hay tantas cosas que hay que hacer en la rutina. ¡Ahhh! 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 Me gustaría hacer algo con el miedo a la vejez, pero más que el miedo a la vejez, es el miedo al estado mental en la vejez. Es un poco relacionado con el síndrome de Diógenes. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.